Buenos días y bienvenidos a esta charla titulada Desarrollo de competencias profesionales didáctico-matemáticas mediante gamificación educativa. Estudio de un caso. Mi nombre es José Piñero, soy profesor en la Universidad de Cádiz y soy el autor principal de este estudio junto con otros cuatro autores que aparecen en pantalla. Comencemos por mostrar la motivación al estudio que presentamos en esta charla. Como todos sabemos, los resultados PISA de los estudiantes españoles que mostramos aquí están por debajo de los obtenidos por la media de la OCDE, tanto en matemáticas como en ciencias. Estos malos resultados PISA correlacionan directamente con los resultados del informe TEDxM en el que se muestra una evaluación de los conocimientos didáctico-matemáticos de los profesores españoles que están aquí, por debajo de la media también. Entonces, si nos veníamos a dar cuenta, los profesores españoles que están por debajo de la media tanto en didáctica como en conocimiento matemático pueden estar influenciando la formación de los niños y el mal resultado PISA de los niños puede deberse a un efecto contagio. De hecho, el fracaso en matemáticas de los niños puede deberse en gran medida a los errores del propio maestro, tanto en el conocimiento matemático como en su didáctica. Entramos más en profundidad de esta problemática en el artículo que está aquí presentado en esta transparencia. Los objetivos del proyecto pasan por establecer conexiones entre el conocimiento matemático y otras parcelas de conocimiento, de tal manera que las matemáticas no queden aisladas y que se fomente una matematización del entorno, realizando así una enseñanza de las matemáticas concretas. Un segundo objetivo del proyecto sería conectar la docencia de la universidad con las necesidades propias de las aulas de educación primaria, de tal manera que las asignaturas del grado en educación primaria de la Universidad de Cádiz queden conectadas con centros educativos de la provincia que cooperan. Así podemos trabajar en las asignaturas de didáctica de las matemáticas 1 y didáctica de las matemáticas 2 situaciones reales de aula que están teniendo lugar prácticamente en el momento en el que está teniendo lugar la asignatura. Un tercer objetivo de este proyecto es modificar la tendencia a la, digamos, matesfobia de los propios profesionales, de los propios maestros en formación que se sienten en cierta medida desapropiados de su proceso formativo, no son partícipes de su proceso formativo. En la universidad normalmente un estudiante pues tiene un papel más pasivo que en otras etapas formativas. Entonces proponemos que los estudiantes se involucren mucho más en su proceso formativo y que además lo hagan de una forma en la que se empoderen sobre el conocimiento matemático. Los referentes teóricos en los que nos basamos para desarrollar este proyecto son los siguientes. Un primer referente sería el codiseño de situaciones didácticas cuyo marco teórico puede desarrollarse en el artículo citado aquí. Otro de los grandes referentes es el análisis didáctico, también aquí citado. Otro de los puntos importantes de la propuesta es la vinculación entre lo hecho en la universidad y lo hecho en los centros educativos, con lo cual nos inspiramos mucho en el aprendizaje de servicio. Y finalmente un último referente teórico sería el de la integración curricular. La propuesta se lleva a cabo a lo largo de varios cursos del grado en Educación Primaria empezando en Didáctica de las Matemáticas 1, que es una asignatura del segundo curso del grado en Educación Primaria, continúa con Didáctica de las Matemáticas 2, tercer curso del grado. Varios estudiantes continúan enganchados en esta dinámica y continúan trabajando y creyendo su trabajo de fin de grado en el entorno de este proyecto, con lo cual prosiguen con su formación en esta dinámica. Incluso algunos estudiantes que terminan el grado y estudian un máster en Innovación Educativa, también hacen trabajo de fin de másters en esta temática. En general tenemos que en Didáctica de las Matemáticas 1, pues tenemos unos 80 estudiantes involucrados, en Didáctica de las Matemáticas 2, 1, 60. Trabajo de fin de grado 4 y en másters tenemos dos estudiantes por año. Con lo cual, en los tres años que lleva activo el proyecto, han sido ya muchísimos los estudiantes que han participado de toda esta dinámica. En la primera asignatura de Didáctica de las Matemáticas 1 se expone la problemática, que acabamos de denunciar en la motivación, y se visualizan en vídeo experiencias anteriores. De tal manera que se pueden establecer, digamos, los problemas que deben de ser abordados en la asignatura tradicional de Didáctica de las Matemáticas. En ese momento surge una necesidad de establecer y de discutir sobre cómo se debe de enseñar barra aprender determinados conceptos matemáticos. Y a partir de ahí continuamos discutiendo las directrices de diseño y la Didáctica de las Matemáticas. En una segunda vuelta, en Didáctica de las Matemáticas 2, codiseñamos propuestas que van a ser implementadas, y son implementadas en centros educativos por los alumnos de los trabajos de fin de grado, que de hecho están desarrollando el práctico en los centros. Una vez implementadas estas propuestas, vuelven al aula de Didáctica de las Matemáticas 2, y en ese momento son evaluadas, discutidas, modificadas y autoevaluadas. En este proceso se llegan a discutir todos los términos clásicos de un diseño de una didáctica convencional. La temporalización, los materiales, los posibles obstáculos que pueden surgir durante la propuesta. Durante el trabajo de fin de grado, en cuarto curso del grado de Educación Primaria, las propuestas de Didáctica de las Matemáticas 2 se toman y se rediseñan de acuerdo con la idiosincrasia de cada uno de los estudiantes del trabajo de fin de grado. En este caso, por ejemplo, podrían realizar integración curricular, por ejemplo, con música, que es uno de los casos que hemos tenido más recientes, que son aquellas asignaturas o aquellas parcelas de conocimiento con las que los estudiantes son más afines. Los estudiantes de fin de grado vuelven a implementar sus propuestas y realizan un análisis didáctico de las propuestas implementadas, de las situaciones didácticas que allí se viven. Entonces, consiste en grabar en vídeo a los estudiantes de Educación Primaria, transcribir las discusiones que van teniendo y hacer un análisis didáctico de lo que allí está ocurriendo. Finalmente, los estudiantes de Máster de Innovación Educativa, cada uno es un caso distinto y no existe un caso general para todos ellos. Los resultados obtenidos deberían de ser analizados en dos variantes. Una que sería la de los estudiantes de Educación Primaria y otra que sería la de los estudiantes de la Universidad de Cádiz, los maestros en formación. Si nos fijamos en los resultados de los estudiantes de los centros de Educación Primaria, estos resultados ya han sido publicados y no voy a extenderme aquí, en esta publicación de aquí. Y si quieren profundizar en esto más en detalle, pues les recomiendo una lectura. Con respecto del resultado de los alumnos de la Universidad de Cádiz, con los resultados obtenidos en los maestros en formación, que es la materia de esta charla, el grado formativo es analizado desde el punto de vista de un modelo muy simplificado de los distintos roles docentes, que es publicado en este artículo de aquí. Entonces, en este pequeño modelo simplificado, discutimos los distintos roles de un maestro en matemáticas, en la educación matemática moderna, y analizamos el grado de movilización de cada uno de estos roles y de los distintos competencias que un maestro debe desarrollar. Haciendo esto, pues hemos observado que se activan prácticamente todas las funciones o todos los roles que un docente debe desarrollar. Si hablamos del desarrollo competencial en cuanto a lo que se refiere al conocimiento matemático y a la didáctica de las matemáticas, vemos que todos los estudiantes involucrados logran un desarrollo aceptable de las competencias y sus competencias vinculadas al conocimiento matemático y su didáctica. Además, la experiencia es valorada muy positivamente por los estudiantes que participan. De hecho, el proceso de colaboración y codiseño entre el centro educativo, el propio docente en este caso, yo, y los propios estudiantes, se valora como muy positivo, ya que contextualiza la docencia de la universidad en un caso práctico y da sentido a todo lo que se discute en la universidad. De hecho, el conocimiento que se trata o que se discute en la didáctica de las matemáticas 1 y 2 es generado mediante las problemáticas reales que surgen en el aula. Como conclusiones, podemos decir que los centros educativos, los centros de educación primaria, nos han pedido ampliar la oferta. Los centros que han participado de la provincia de Cádiz han quedado satisfechos y demandan más implementaciones de las que podemos hacer. Recordemos que las implementaciones las llevan a cabo estudiantes de trabajo de fin de grado y que, por lo tanto, podemos acceder a unos 5 colegios por año. Y eso quiere decir que el número de implementaciones son limitadas. Las salas de escape suelen durar unos 45 minutos. Con la cuestión del coronavirus han sido bastante complicados porque ha habido que desinfectar los materiales, mantener las aulas ventiladas. Bueno, ha sido mucho más laborioso trabajar bajo estas circunstancias, pero aún así los centros educativos demandan más implementaciones. De hecho, tenemos mucha más demanda de este tipo de actividades que oferta que podamos llevar a cabo. Las familias que deben de autorizar la grabación en vídeo de sus propios hijos también piden y demandan más implementaciones de este proyecto. Entre otras conclusiones, hemos llegado a deducir, hemos llegado a inferir de los resultados obtenidos que el desarrollo de las competencias profesionales de los maestros en formación es más significativo bajo este tipo de metodología que bajo metodologías más tradicionales y más transmisivas. El grado de implicación de los estudiantes es mucho mayor y aparte de que fomenta, o sea, de que motiva mucho más a los estudiantes, también el aprendizaje resulta ser más auténtico. Como perspectiva de futuro, queremos ampliar la oferta a los primeros cursos de educación secundaria para empezar a migrar este tipo de metodologías al máster de educación secundaria. Mi nombre es José Piñero. Les dejo mi correo electrónico por si quieren contactar conmigo y ha sido un placer. Hasta pronto.